Next Level, un paso por delante. Bienvenidos de nuevo a Next Level. Hoy tenemos a uno de los grandes nombres de la música electrónica en Brasil. Con nosotros, Beanie. ¿Cómo estás? Hey, estoy bien. Gracias por invitarme a tu show. Es un placer tenerlo, Beanie. Es un placer. Vamos con la entrevista. Es un placer tenerte. Vamos con la entrevista. Has fichado recientemente por Reveal. ¿Cómo te sientes? Oh, fue alucinante. Desde el momento que supe que Reveal estaba interesado en mi música. Solo fue un lanzamiento. Y ahora soy artista exclusivo de Reveal. Principalmente estoy agradecido. Ok, y cuéntame, ¿cuáles son tus objetivos para los próximos cinco años? Lo primero de todo, pinchar en los mayores festivales de música electrónica, como Tomorrowland, Ultra, todos esos. Y también espero lanzar un tema que se convierta en himno en la música electrónica mundial. Es uno de mis mayores sueños y estoy trabajando duro para ello. Ya sé que es un sueño difícil, pero hay que soñar para que las cosas ocurran. Un gran sueño, un éxito mundial. Pues continúa sueñando porque podría ocurrir. Vinny, tú eres de Brasil. ¿Cómo está tu país conectado con la música electrónica? Cuando yo comencé en el mundo de la electrónica, en 2013 o 2014, Brasil consumía mucho EDM de artistas mainstream. Ese sonido estaba en todos los festivales. De 2015 en adelante, se formó una escena a nivel nacional. Muchos productores brasileños comenzaron a salir fuera y rápidamente la música electrónica brasileña tuvo su propio sonido único, con características diferentes al resto del mundo. Fue solo cuestión de tiempo para que artistas como Vintage Culture o Alok se extendieran por el mundo. Hoy en día tenemos una audiencia que respira música electrónica y específicamente la música hecha en Brasil. ¿Cuál ha sido tu mejor actuación y por qué? Mi actuación favorita con mucha diferencia fue la de Lara Club. Es uno de los más grandes del mundo y está en Brasil. La actuación fue el pasado mes de diciembre. Es como si estuviera preparándome para Lulapalooza en abril. Esta fue como la primera prueba y quedé muy satisfecho. Pero la mejor actuación de toda mi carrera fue en el escenario principal de Ultra Music Festival en Río en 2017. Eso fue como un sueño hecho realidad. ¿Y cuáles son los DJs o productores en los que te fijas hoy en día y por qué? Algunos de los productores que siempre he admirado son Hardwell, Tiesto, Dillon Francis, Chris Lake, Chris Lorenzo y Sissy Slater. Es una lista gigante, pero estos fueron muy especiales para mi formación. Crecí escuchando su música y muchas de las cosas que produzco hoy en día tienen algo de influencia de cada uno de ellos. Y cuéntame, ¿qué lanzamientos podemos esperar de ti para este 2022? Pues este año daré lo mejor de mí. Tengo muchos tracks preparados para este año. Esas colaboraciones con artistas con los que nunca imaginé que ocurriría. Va a ser un año muy especial. ¿Y cuál ha sido de todos tus temas el mejor? Wow, this is difficult. Yeah, exactly. A track called What I Say. It was released last year on Tiesto's Musical Freedom. It's a very special track for me. I received the idea on my mail from two budding producers and I really like it. Exactamente, un tema llamado What I Say. Lo lancé en Musical Freedom, el sello de Tiesto. Es un tema muy especial para mí. Recibí la idea de dos productores amateurs y la verdad me encantó. Así que la terminamos juntos y la envié a Musical Freedom. Ellos se interesaron por el tema. Fue otro sueño cumplido. Para mí y para los chicos de Broke, el nombre del proyecto. Me trae muy buenos recuerdos de la época que lo trabajamos. Era en 2020. Oye, y para finalizar, ¿con qué productor te gustaría colaborar? No, no. Mmm, pues, let me see. Harwell, Tiesto, Chris Lake. Harwell, Tiesto, Chris Lake. David Guetta, por supuesto. Estoy hablando como fan ahora mismo. Vinny, muchísimas gracias por tu tiempo. Y enhorabuena por tu música. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.